Música Hacerle fotos, tomarme las huellas, mirarle bien los dientes Si se resiste romperle la cabeza, la rutina de siempre Estos cerdos tienen que volver, ¿quién es aquel que manda? Al pasar miedo entre cuatro paredes, de diles que no molesten Si no se les trata así, esto cambia de mano Déjales que desesperen, esperando el milagro Oh, el fue el quien tuvo la culpa, oh, de vuestra ser su carrera Quiso dar un paso hacia adelante, quiso andar sin billetes Quiso vivir en libertad, y eso nadie lo entiende Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el cargador El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cargador Él fue quien tuvo la culpa Te encontras en su camino Balas blancas, balas blancas para la oveja negra Balas blancas, balas blancas para la oveja negra Hacerle fotos, tomarle las huellas, mirarle los dientes Si se resiste romper de la cabeza la rutina de siempre Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el cargador El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cargador Él fue quien tuvo la culpa Encontras en su camino Balas blancas, balas blancas para la oveja negra 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 ¡Oh, la, 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 la! ¡Oh, la, 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 la! ¡Oh, la, la, la!